...y mejor patrio. A continuación, como valor, se enseña en color, se presentan las escuelas de hombres, visto que en las escuelas, las unidades de las que se lo quitan son lamentables, las mujeres y hombres que día a día, vengan por el estat de los pueblos de los que se visten en los escuelas de la patria.